Y después de una larga, larga espera, finalmente hoy empezó. Y digo empezó porque es lo que ha ocurrido. Se ha dado el primer paso para que se haga justicia. Y Almar Lainez, el acosador de periodistas, de periodistas dos jóvenes, de muchachas como Manuela Camacho, como nuestra compañera Simena Contreras, que trabaja aquí en ATV. Un caso que nos toca a nosotros de manera particularísima. Porque ya se han vivido una pesadilla. Son dos ya de las acosadas las que han tenido que dejar el país. Vamos a contarles qué es lo que pasó durante la audiencia de hoy. Porque hubo ahí también algo que comentar con relación a la audiencia. Pero finalmente la decisión fue que, en efecto, este señor no había cumplido con las reglas que se le impuso. Y por lo tanto, lo que correspondía, oh milagro de Dios, era que le dieran prisión efectiva. Eso era lo que tocaba. Eso era lo que le estábamos pidiendo al Poder Judicial hace tiempo. ¿Cuál es el problema ahora? Que como no hay una orden de allanamiento, el señor todavía no está detenido. Hay que irle a tocar la puerta. Hay que ponerle alfombra al señor. Invitarlo a que voluntariamente se entregue. Señor, usted tiene una orden de detención. Y además el día de hoy ha negado los hechos durante la audiencia. En el colmo del descaro. Y además dice que cuenta con el apoyo de la familia. ¿Qué clase de familia es esta? Que en lugar de al señor... Si lo quieren ayudar, que vayan realmente a un sanatorio donde puedan, no sé, devolverle cierto grado de cordura. Si eso es posible, irreversible. Pero que no siga haciendo daño. Este es un caso que nos toca. Vamos a conversar el día de hoy con la abogada aquí en los estudios de la periodista Manuela Camacho. A quien conocemos en lo personal y por eso les digo que nos toca. Pero escuchemos qué es lo que dijo el acosador durante la audiencia. Y cuando... No, dijo, pero yo... Yo soy inocente. Doctora, buenos días. Yo soy inocente. Si me van a acusar van a meter a un hombre inocente. Porque en mi juicio, el que está programado para el 2 de agosto, lo programaron primero para las 3 y media. Cosa que no sucedió. Y me programaron después para las 8 y media. Cosa tampoco que pasó. Lo dilataron al tiempo. 8 y media, 9, 9 y media. Y después, espacio de media hora, de nuevo me sacaron. Me dijeron que venga a las 2 de la tarde. Doctora, yo me declaro inocente, doctora. Porque lo que están haciendo conmigo es una injusticia conmigo. Pero prácticamente a mí no me han dado este... ¿Cómo se llama este...? No estaba bien asesorado yo. Desde la comisión de la Molina. Estaba haciendo ya... Yo, como sea, intimidado por la doctora... Por la doctora de la Camacho. La gente de la Camacho. El... ¿Cómo se llama el fiscal Falcón? Soy inocente, doctora. De todo lo que me dicen acá el procurador y el fiscal. Bien, vamos a proceder a emitir la resolución que corresponde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!